Un amigo que le vamos a atender, venga amigo por favor, aquí ya lo habíamos atendido, él es motociclista y él tiene una queja, cuénteme por favor, vamos a agarrar bien aquí, ¿qué le pasó? ¿en qué andaba? ¿en moto o en qué? El carro es azul hice yo y me pudieron la esquela. Míreme la cámara por favor, explíquelo a la gente, ¿usted andaba en moto o en qué? No, en moto, es una persona que camina haciendo envío, entonces ahí yo lo hice eso y me hicieron de un solo la esquela, llevando mis papeles en regla, la revisión, la licencia, yo no miro justo eso. ¿Pero usted no venía rebasando antes de ver el operativo? Allí, solo ahí, donde está el cono, yo lo metí acá porque yo no sabía yo que realmente, qué es lo que estaba pasando realmente acá. ¿A usted qué es lo que le molesta entonces? ¿Injustamente? Porque yo no, como le digo, aquí no hay trabajo, ahí uno busca la manera de cómo sobrevivir y me lo injusto que ellos, solo porque le quieran hacer una esquela a uno, se la apliquen así de sencillo, como sin saber el motivo, pues uno, porque como viene ese carro negro, yo lo único que hice fue cruzar. ¿Usted anda su licencia en regla, amigo? Todo ando en regla. Pero a usted se le dijo, cuando, yo no quiero defender en ningún momento de tránsito, pero ¿usted es consciente de que las motos no pueden rebasar ni nada? Yo soy consciente de eso, pero mire las colas, se forman dos filas ahí, entonces, ¿qué es lo que da motivo? Que uno agarre el lado izquierdo, pues, porque uno, pero yo vengo detrás de un bus. Ahí está. Entonces, lo que miro yo injusto es eso, yo soy una persona luchadora, tengo cuatro hijos que mantener, y no miro yo que cuatro hijos, entonces, para mí ganarme es un día de trabajo, de nueve horas de trabajo, y que ustedes me la aplican así, eso es lo que yo miro injusto. ¿Es la primera vez que le aplican? La primera vez que me aplican esto, pues. ¿Y es que usted, usted... Yo soy una consciente, cuando manejo, soy prudente, cuando manejo, nunca me habían hecho una esquela. ¿Usted escuchó durante el fin de semana nuestros noticieros de que iba a ser más rigurosa la autoridad a partir de esa semana? Exacto. Lo que escuché fue que a los que manejan carros y los que no anden un cinturón por la parte de eso, le iban a aplicar, pero... Comisionado, ahorita que tenemos a dos personas, a partir de esta semana, ¿cómo va a ser de riguroso y vale la pena repetir para los motociclistas, por favor? Vamos a ser sumamente estrictos en la aplicación de la ley. Los vehículos de dos ruedas son similares a los vehículos de cuatro ruedas, tienen las mismas obligaciones. Los conductores que manejan una motocicleta, en su momento fueron advertidos, al momento de solicitar su licencia de conducir, que tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos de un vehículo de cuatro ruedas. En ese sentido, la Dirección Nacional de VLV Transporte seguirá haciendo cumplir la ley de manera rigurosa a nivel nacional, ¿verdad? Y siempre vamos a tener ese tipo de reclamos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, brevemente, por favor. Otra pregunta, disculpe, para usted que es 98, 12, ¿cuántos lempiras son ahí, comisionado? Son 600 lempiras. Ay, imagínese. ¿De dónde va a sacar ese dinero uno, madre? Tiene razón, y eso es lo que le estábamos diciendo. Vamos a, vamos a ir a verificar, eso es lo que quisiera ver, comisionado. Venga, Walter, por favor, comisionado, verifiquemos cuántas motociclistas hacen eso, porque realmente nosotros vimos antes de empezar el programa y lamentablemente muchos vienen, por ejemplo, que vengan en medio es o no es ilegal. Es ilegal, ellos deben venir en una fila sucesiva de vehículos, porque son un vehículo como un vehículo de cuatro ruedas. Para que la gente entienda, les vamos a explicar más sencillo, si usted anda en moto, su hijo anda en moto, su nieto anda en moto, usted tiene que ponerse atrás de un bus, de un carro, en frente, como que fuera un carro, de cuatro ruedas. Es correcto, y usted pudo escuchar ahorita cómo nuestra funcionaria policial está orientando a los conductores de motocicletas para que sigan la fila de vehículos y no estén rebasando por el lado derecho. Sí, es impresionante en este momento cómo en frente de la autoridad le rebasó por la derecha esta motocicleta, que ya la detuvieron, mire, Walter, allá en la parte, en esta partecita de acá, aquí, mire, se le fue bien rápido, pasó bastante rápido, en frente de la funcionaria policial de tránsito, esa motociclista pasó como es costumbre, me imagino, no respeta a la autoridad, pero esto aquí hay que admitir algo, comisionado, esto es porque la autoridad no ha sido rigurosa en los últimos años a pesar de tener la ley, ¿sí o no? Definitivamente, y eso es lo que nosotros queremos corregir. La gente ya se acostumbró. Están mal acostumbrados a manejar en el desorden. Hoy la Dirección de Vialidad y Transporte ha iniciado este proceso para poder mejorar la seguridad vial en nuestro país y por eso estamos aquí, para poder orientar y educar a todos estos conductores de que deben ser respetuosos de las normas viales. Vamos a ver cuál es el procedimiento aquí, disculpe, ¿por qué se le detuvo? Él venía haciendo doble fila, venía haciendo doble carril, viene adelantando. La ley de tránsito ya lo establece en su artículo 99.14 que todo vehículo debe hacer la fila sucesiva. Amigo, disculpe, nosotros lo logramos ver en cámara que incluso usted en frente de la funcionaria rebasó por la derecha. ¿Usted sabía que esto es prohibido, amigo? Pero en ningún momento ha rebasado ahí. ¿Qué pasó? Un carro metiéndose y ahí me lo esquivé, pero en ningún momento ha estado rebasado. No lo rebasó, usted lo esquivó. Exactamente. Entonces no hizo nada ilegal. Exacto. Y durante, antes de ver el operativo, usted no venía rebasando en ningún momento. En ningún momento venía detrás del carro, le pasa que el carro negro que venía a este lado, al ver que están los conos ahí, se quiso meter para acá, entonces me quité yo. ¿Usted está consciente de que la ley dice que la moto no puede rebasar, sino que es un vehículo normal? Claro, claro, claro. ¿Y ya sabe de cuánto es la multa que le van a aplicar? No, es que yo no cometí ninguna infracción. Ajá, pero ¿sabe más o menos cuánto? No sé por qué yo no cometí ninguna infracción. Vamos a dejar que el funcionario policial le diga, disculpe, usted está en el procedimiento de él, ¿verdad? Cuénteme, por favor, qué multa le está aplicando y de cuánto es. Es de 400, la 99.14. ¿Perdón? La 99.14, 400 lempiras. 400 lempiras, ¿por qué motivo? Venía rebasando por la derecha en el joven. Sí, la infracción, el procedimiento, entonces, es que ustedes lo detienen, le escriben su nombre y él tiene que pagar. Así es, es correcto. Muy bien. Comisionado, él insiste en que no cometió una infracción. Sí. Vamos a darle aquí la oportunidad. Brevemente, por favor. Mire, mire lo que está haciendo ahí el carro. A lo mismo que está haciendo el carro blanco, así me metí yo. ¿Verdad? En ningún momento que hay infracción. Cuando uno comete infracciones, uno con gusto dice sí es cierto. Ahí en ningún momento, así como viene el carro negro, así me metí yo. No, en ningún momento, no permito, porque es un abuso que están haciendo, es un abuso. Porque no quiere decir que solo porque estén los medios van a empezar a poner y poner y poner. Creo que ellos están por lo mismo. ¿Cuál es su nombre, amigo? Walter Sauceda. Está molesto, así como los otros dos amigos que están allá en la parte de atrás. Le entendemos. Dice que es la primera vez que le cometen infracción. Aquí quiero...